Bueno chicos y chicas, y queridos colaboradores y colegas, se han acabado las hojas para poder dibujar, y bueno, acabamos con el dibujo 301, voy a darles una muestra de lo que he hecho en estos últimos 4 meses, ok? Y bueno, tengo este cuaderno, vienen con historias, y bueno, este es el primer boceto que hice en este cuaderno, esta Kachucense, como lo ves, en su lado, que bien, tenemos más, que desprecio a Kaina, Kaina de la vida, bien, pero son historias, bueno, aquí tenemos a Penny, Penny de la chica, la de Kain, en una forma humana, y sigue, pura Haruno, que ya ha hecho un video, ahí esta, la Super Tupis, ahí esta la Super Tupis, Aquí fue donde es, después tenemos aquí a Coco Guillor, no sé si vieron ustedes Kangoo, es una historia, una caricatura, que nunca se vieron ustedes, que ya puede ser pica, que tenía vínculos con unos canguros, que eran deportistas, y no sé qué, ahí esta, ahí esta, Coco Guillor, un cano, Super Tupis, Super Tupis, Super Tupis, jaja, bueno, si vamos, aquí tenemos a, un ya sexy de la hoja, que es Sakura, la primera que dice, nada más, poniendo sus rubis, y después aquí tenemos a, algo de Blitz, después si te escuro, es aquí ya de viejo, o algo así, y vamos saliendo las venas, aquí, si mierda, bueno, lo que pienso de ti, y te los colo, listo, este es el primero que hice en este cuadrado, ah, loco que hice, la hija de Fulitani, no es lo mismo que hicimos en este cuadrado, la hija de la chica, el pequeño Mickey, ok, el box, el box bunny, el blanco, hay que usarla, ahorita la usamos, el Dr. Yui, la primera que hice en principio, Garfield, igual, soy bueno, soy caro, soy bueno, soy caro, soy cabrón, es una chica que dice una conejita, chiquis, fueron las primeras que estaba haciendo, ahí está todo, procura embarazada, si bien embarazada, primero hacía, otra vez a Penny, chiquita, culo occidente, lútero, de estas canciones super fantásticas, ya vamos a salir éstupido que hotel ¿no? mucha cabello, si nada ¡Gracias! 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 Siguen las historias Me preguntarles ¿Ves? Es igual Pokémon Va a selección Duelos Monstruos Ahí está Otra chica Se sigue ¿De dónde? No me acuerdo de dónde es Pero además está súper buena Más historias Otra vez el Takashi sensei Me va a ser un poco más Me va a ser un poco más Me va a ser un poco más loco Es una súper hueva ¡Ja! ¡Caramba! Bobo Esponja ¡Ja! Chaqueteándose Otra de Pokémon Otra de chica Pokémon ¡Ah! Haciendo Pokémoncitos ¡Mis risas! Embarazada Y dando a luz Otra de chica Otra es el Bob Esponja Un poco mejorcito ¡Ja! ¡Bien idiota! Otra de... Pokémon sex ¡Birdón! Con un wey Un Pokémon ya evolucionado ¡Ja! ¡Ja! Tenemos a Sakura Hay que ver El ensayo O primer boceto que hice Cuando estaba preñada Vean nada más hay los pequeñitos Que van saliendo ¡Uh! Ahí está Por aquí también ¡Ja! 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 La misma Y aquí tenemos a Imaginar Y con esto Terminamos Ese recorrido Con los dibujos En estos últimos cuatro meses El 21